Gracias, Presidente, y felicidades por su nombramiento. Acudo a esta tribuna para manifestar el voto del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a favor del presente dictamen. Coincidimos en el objetivo central de esta reforma constitucional, que consiste en modificaciones para que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Por lo cual, el Ejecutivo Federal podrá otorgar... ...el mercado de Castro en Movimiento Ciudadano hasta por siete minutos y treinta segundos. Gracias, Presidente, y felicidades por su nombramiento. Acudo a esta tribuna para manifestar el voto del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a favor del presente dictamen. Coincidimos en el objetivo central de esta reforma constitucional, que consiste en modificaciones para que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, por lo cual el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. Una ventaja de este medio de transporte es que puede compartir la infraestructura con los trenes de carga y de esta forma hacer más eficiente su funcionamiento. Esperamos que con esta reforma y las actualizaciones a las leyes secundarias contribuya a ampliar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, tal y como lo marca la Constitución. De la misma forma, esperamos que las adecuaciones a las leyes secundarias en la materia se armonicen con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que, entre otros temas, la información sobre las personas que viajen y su seguridad formen parte del sistema de información territorial y urbano que está en manos de ese dato. La CEPAL se ha expresado para reconocer, y cito, que una de las principales características de la infraestructura de transporte en la región es su alta concentración en el modo vial, lo cual ha resultado subóptima, potenciando altos niveles de congestión y de emisiones de gases de efecto invernadero. La evidencia apunta al transporte como el sector que provoca las mayores emisiones de dióxido de carbono en América Latina y el Caribe. Para disminuir dicha concentración es preciso ampliar las infraestructuras de transporte, es decir, transitar hacia otros modos de transporte más eficientes y sostenibles que incluyan el uso de nuevas tecnologías que tengan un impacto menor sobre el medio ambiente. En este contexto, el ferrocarril se vislumbra como una buena alternativa en una nueva modalidad para enfrentar los desafíos del cambio climático. El tren de pasajeros es clave para el desarrollo de muchas metrópolis que permitan el desplazamiento de pasajeros a distancias intermedias de manera muy rápida. En ciudades como Ámsterdam, Londres o Nueva York, ha sido una forma de desincentivar el uso del vehículo particular. Podemos enlistar muchas más razones por las cuales es deseable el impulso a la movilidad ferroviaria de personas y bienes, pero una de las más importantes es la sostenibilidad. La huella de carbono por pasajero puede ser hasta nueve veces menor por el mismo viaje en avión y la mitad o menos que lo que produce un viaje individual en automóvil en un destino remoto. En combinación con una política de transición energética, el uso intensivo de los trenes puede disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y así disminuir algunos de los factores que generan el cambio climático, que todos los días afecta el patrimonio de las personas y causa enormes daños a actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el turismo. Si bien no podemos evitar todavía la preponderancia del transporte carretero, que lleva ya más de cuatro, sí podemos hacer un sistema más equilibrado de movilidad si utilizamos la evidencia internacional y las mejores prácticas, si impulsamos la tecnología y la innovación para que se genere crecimiento de la industria. Ahora, restablecer la rectoría del Estado en estas áreas es importante para poder imprimir fines públicos de prosperidad y de justicia social en su desarrollo. Por eso es que me parece que el Estado puede aprovechar esta oportunidad para avanzar en sus obligaciones hacia los derechos económicos y sociales y hacia los compromisos internacionales en materia ambiental. Además, recordemos que no sólo es ventajoso el transporte en sí, sino todo lo que lo rodea. La construcción de la infraestructura, de los ferrocarriles, equipamiento y material para su funcionamiento son fuentes de empleo. Las principales empresas que fabrican los trenes y sus partes se encuentran en los países desarrollados y naciones emergentes como la India, además de que China es uno de los mayores constructores de vías férreas en todo el mundo. El reto de recuperar nuestro papel en industria es enorme, pero sin duda acarrea grandes beneficios. Ustedes saben que nuestro país fue por varias décadas exitoso en la construcción de carros de ferrocarril y de metro en alianza con empresas extranjeras hasta convertirse en un sector que detonó un importante desarrollo regional. Tendremos que consolidar un plan integral que permita a México insertarse estratégicamente en esta industria global. En prácticamente todos los países hay un cierto grado de intervención estatal para lograr que el transporte ferroviario sea viable para los usuarios. En el Reino Unido, por ejemplo, la privatización de los trenes de pasajeros fue un rotundo fracaso y ahora es una empresa pública con subsidios la que administra este medio de transporte, que es uno de los más utilizados por la población. Sin embargo, dejamos aquí nuestro acuerdo con esta reforma constitucional que vamos a votar hoy, de dejar abierta, ya lo decía mi compañero Hugo Luna, de dejar abierta la posibilidad a que participe la iniciativa privada mediante concesiones a particulares, pues sabemos que nadie puede solo en ningún campo del desarrollo regional. Por todas estas razones, votaremos a favor de este dictamen por una movilidad del futuro más limpia y sobre todo segura que garantice cada vez más el derecho a la movilidad con seguridad. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.